Música Nosotros llegamos a las 9 de la mañana, preparamos los consultorios, estamos hisopando a las personas con sospecha de posible COVID. Venimos realizando durante toda la semana ollas populares para poder darle un plato de comida caliente a los vecinos y concientizar al vecino, a la vecina, para que sean cada vez menos los que se han contagiado. Música Tratando de hacer todo lo posible para cumplir con los protocolos, recibiendo donaciones para llevar adelante la comida. Tenemos un comedor y un merendero en el barrio, siempre tomando las medidas necesarias de higiene, lo hacemos con lo poco que juntamos y lo que nos donan. El Gobierno Nacional nos está dando todo y ayudando en este camino, que es un camino que transitaremos juntos y saldremos juntos. Música Música Música